Pero negro. Lamentable, 20 años sin tener justicia, muchos hermanos que prácticamente han perdido la vida, y a algunos después de tener los heridos, estamos hablando, porque tuvimos varios muertos. Y no solamente era el gobierno de Gonzalo Sánchez de la Sala para entonces que quería poner un impuesto al salario. Y él decía, en sus palabras vulgares, no es mucho, no es mucho dentro del impuesto que ellos querían hacer un experimento desde Estados Unidos con Bolivia. Pero gracias a la reacción del pueblo alteño, principalmente, el pueblo paseño, quienes se han tenido que revelar en contra de esa decisión de Gonzalo Sánchez de la Sala, las cuales hemos tenido los fatales días del 2003, que prácticamente, donde nosotros, como trabajadores, para entonces mi persona era secretario general del Distrito Minero Caracoles, hicimos una reunión en la cual tomamos la determinación propiamente, y ya después de ello se viene no solamente este impuestazo que se decía en su momento, sino también la venta de nuestro gas vía Chile. Entonces, son temas que nosotros nunca vamos a olvidar. O sea, lamentablemente, a los gobiernos neoliberales no les ha importado la vida de los seres heridos, que mucha gente hoy en día llora esa partida de muchos hermanos, y como también algunos hermanos heridos que hemos podido asistir incluso a su funeral sin tener haber tenido justicia. Lamentablemente, aún todavía, se da la cinesa de decir. El señor Carlos Mesa, el día de ayer, decía, ¿por qué tienen que recordar el pasado más de 20 años que los recuerden a Evo Morales? Hay una gran diferencia, señor Carlos Mesa. El gobierno de Evo Morales ha transformado lo que él no podía hacer cuando él se le decía que no se podía privatizar. Le ha demostrado que sí se podía privatizar, perdón, se podía nacionalizar de las empresas privadas que tenía para entonces yacimientos. Entonces, creo que es muy importante, aún todavía ellos deberían haber pagado su culpa de todos estos delitos que hemos vivido en el 2003, el 9 de febrero, donde cada uno de nosotros recordamos estos días negros nefastos para todo Bolivia, principalmente ante este tratado de impuestazo que quería realizar al pueblo boliviano. Es importante informar y recalcar a la población ahora como autoridades. ¿Vamos a continuar exigiendo justicia? Por supuesto. Eso nunca tiene que a nosotros olvidarnos. Y hay una cosa que hay que hacerles de acuerdo al señor Carlos Mesa, que en su momento se había comprometido en la autopista, la ceja, donde él decía claramente un lema que prácticamente todos, todos los alteños en su momento se le va a hacer de acuerdo. Él ha indicado que íbamos a hacer justicia, pero sin embargo, hasta la fecha, él, incluso el 2019, se rehúsa de ir a Estados Unidos en calidad de testigo para que Gonzalo Sánchez de los Hadas fuera enjuiciado y extraditado a Bolivia para pagar su culpa, como también el señor Sánchez Berzain, que prácticamente se da la libertad de hablar desde Estados Unidos vía el teléfono, que de verdad no es correcto. Nosotros no vamos a descansar hasta que haga justicia propiamente para que esto sea un precedente de que nunca más gobiernos neoliberales puedan meterle bala al pueblo boliviano y principalmente sin interesarle la vida, la vida humana de cada uno de nuestros hermanos. Muchas gracias, hermano. ¿Cuál sería el mensaje para nuestros oyentes, para los que nos están viendo, nuestros hermanos, y también, ¿qué le podemos decir ya que la mayoría de la población ya no confía en la justicia? Y si bien está escrito, no se está cumpliendo. Lamentablemente es un tema muy importante que hay que reconocer. Nuestra justicia no está bien. Creo que en lo literal está bien escrito. Quienes no están haciendo cumplir son quienes la practican, en este caso quienes realizan o no lo interpretan correctamente la justicia. Lamentablemente podemos ver de algunos juristas independientes que dicen que ahora hay que cambiar la justicia. ¿Por qué no lo habrán hecho años antes atrás? Seguramente eran favorecidos ellos con esa ley que estaba bien, ahora quieren mejorar a su estilo cuando en realidad tomando en cuenta que ellos ahora dicen que hay que incorporar la justicia indígena originaria. ¿De cuándo aquí ahora les interesa la justicia indígena originaria? Cuando en realidad los indígenas campesinos éramos nosotros que menos practicábamos o nos tomaban en cuenta para hacer justicia porque los campesinos jamás hemos tenido justicia, más al contrario, hemos tenido injusticia por estos propios juristas que hoy en día se dicen cambiar la justicia. Pero sin embargo están en todo el derecho que el pueblo decida, que el pueblo tome en cuenta también que evidentemente hay que mejorar la justicia, pero tomando en cuenta creo con nuevos actores, nuevas autoridades que sepan interpretarlo y que sepan aplicar la verdadera justicia para el justo y no para que corrompe, que paga la justicia. Hermano, para culminar, ¿qué le podemos decir a nuestros hermanos? ¿El departamento de Oruro ya que durante esta jornada se va a realizar diferentes actos y que también el mandatario Luis Alberto Arce Catacora va a participar? Nuestro hermano Luis Arce Catacora y ministros de Estado ya están en Oruro y en la mañana hay que desde la ciudad del Alto mandarle un saludo cordial a todos los hermanos ororeños, no solamente en Oruro sino en los nueve departamentos y en otros países. Felicidades en este aniversario de 10 de febrero a todos, todos los ororeños, Kirquinchos un saludo cordial desde la ciudad del Alto. Gracias hermanos, hasta un próximo contacto. Muchísimas gracias hermana Vilma y un saludo cordial al programa y a todos los televidentes.